Granada Los pilotos aterrizan Vamos a buscar eso Oye Dejame la Dejame la pista pa' que baile Que baile Que baile Dejame la pista pa' que baile Que baile Jugamos y cantita Jugamos y cantita Jugamos y cantita DJ Cristian Granada Cristian Granada Por que ella me va La mamá de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamáon No puede ir No puede ir Mamáita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamáita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita No puede ir No puede ir Chiquiri, bye bye Chiquiri, bye 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 Con la boca ya me lleva para Dubai, bye Chiquiri, bye bye Con la boca ella me lleva pa' tu bai, bai, calla el teteo y chúpame la tetera. Cuando ella lo mueve, toda la vaina se me altera. La grasa, el piquete, pasao de loquera. Tento a cotorra, me la llevo pa' mentira. De ti me gusta to', viviendo a la chapa, mami, tato. El gorrito contigo a mí me ha gustao, la mujer de mi vida a la que yo he mamao. Tú eres la mujer que mamao, nunca me ha pegao' los dientes. Yo le quiero dar en 4K, se la iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está, es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Estoy cobrando por el party más de 70k, tienes que beberte, mami, tú estás chinaca. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá. Por este loco, las mujeres bótanme agua que la ca. Llegaron los people, recogen los chihuahuas. Yo mando el partido Redentor en una guagua. Cada vez que freno, demasiado piquete, manín, se me fue en los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Pimón y no son televisores, pues yo te apego. Pimón roto. Pimón 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 Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, la mujer me la estoy robando Ando, dime que es lo que te está pasando En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, la mujer me la estoy robando Ando, y tú mirando Cuando lo pongo en una goma En una goma Cuando lo pongo en una goma Tengo una goma Cuando lo pongo en una goma Tengo una goma Cuando lo pongo en una goma Tengo una goma Cuando lo pongo en una goma Vienen los policomas Y si lo acelero me les voy por una loma Ellos me encasaron pero yo les dije toma Eran como siete y en las manos toma Toma Y yo en un motor que cuando prende no se tranca Y si lo acelero en la avenida se levanta Y yo con un par de mujeres que parecen plantas Ya no me dicen lírico, me dicen la volante Y yo con un par de mujeres que parecen plantas Y yo con un par de mujeres que parecen plantas Y yo con un par de mujeres que parecen plantas Y yo con un par de mujeres que parecen plantas Y yo con un par de mujeres que parecen plantas Y yo con un par de mujeres que parecen plantas Y yo con un par de mujeres que parecen plantas Y yo con un par de mujeres que parecen plantas Y yo con un par de mujeres que parecen plantas Y yo con un par de mujeres que parecen plantas Y yo con un par de mujeres que parecen plantas Y yo con un par de mujeres que parecen plantas Y yo con un par de mujeres que parecen plantas Y yo con un par de mujeres que parecen plantas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!